Treinta años ya han pasado, treinta años tomó de ser Sangre corre por sus ojos, la muerte tal vez eso perece Treinta años y sigo aquí, el último quien se quedó a sufrir Terror no es nada cuando luches con sangre, echas lágrimas Cuídame, puede ser la muerte en mis ojos, mientras tú las quieras Tengo más fuerte, yo tengo el pobre, y tú tienes que estar aquí Muy bien, White Nights at Freddy's Day, ya no me lo sé ¿Qué os haré? Te quedarás cuando llegues al final Así es, en White Nights at Freddy's Day, una decisión de horror por mí El sueño y el corazón, jamás preparé Y ahora voy por ti Otro tiempo ya te queda, antes que tome tu alma Y esa pobreza descubra tus miedos que usaremos para terminar Todos estos cuartos junto a cámaras que te salvarán Y mi pasado no me arraparán ¡No es lo que me va! Llego tu fin Y me voy para arrebatar tu alma Todo este tiempo se hace más largo y largo al final En la secundación, mirá en White Nights at Freddy's Day, ya no me lo sé ¿Qué os haré? Te quedarás cuando llegues al final Así es, en White Nights at Freddy's Day, una decisión de horror por mí El sueño y el viento, jamás preparé Y ahora voy por ti Tiempo atrás solían ser juguetes, solo utilería Pero entonces ocurrió el fuego De sus ojos se volvió en par de indestructible Y eran las minas listas para el acto final Pero a treinta años pasaron, tranquila, que hicieron la lua Recagando la pesadilla Pobres y biotas En la juicia con Ahora vamos por ti Te va a ir, se va a ir, se va a ir Un arma, un arma, un arma, un arma Y ahora vamos por ti No me veré, es un día señor, no me veré, es una vez la sed y procuran llegar a lo último En Valley Nights at Freddy's Street, ya no me hable y casaré, te llamarás cuando me llegues al final Así es, en Valley Nights at Freddy's Street, una canción borró por mí, el desnude, el cuello, el guacamonte, ¡Ay! Y ahora hago por ti, y podemos cruzar, el cuello ancestral, tu tiempo acabó, te llamarás al final Y podemos cruzar, el cuello ancestral, tu tiempo acabó, te llamarás al final Y ahora hago por ti, y podemos cruzar, el cuello ancestral, tu tiempo acabó, te llamarás al final Y ahora hago por ti, y podemos cruzar, el cuello ancestral, tu tiempo acabó, te llamarás al final